Ahora escúchame bien, te prometo que nadie te va a meter en la cárcel, pero necesito que me digas por qué te has puesto así y también que me digas qué tienen que ver mis padres con esas manchas de aceite que te ponen tan nervioso. Y ahora solo te digo, cariño mío, que la vida contigo es vital para mí. Es como una energía, me da la fuerza y la vida. Siempre te necesito, ahora lo sé, es el poder del amor. Cuando tengas frío, cuando más te atrapa, cuando late fuerte el corazón en ti, es el poder del amor. Si te sientes vivo, si te rompe el alma, es un sentimiento que te parte en dos, es el poder del amor. ¿El día que murió mamá? Sí. ¿Qué pasó? Yo estaba cerca de los garajes cuando llegó César de trabajar. Buenos días, Bernabé. Hola, don César. Mira, cuando acabes con eso, por favor, lava este coche, está hecho una porquería, ¿vale? Vale. Oye, por cierto, ¿Almudena ya está en casa? Creo que sí. ¿Y Lucía? No, se fue con Rodrigo hace ya mucho rato. Bien, bien. Hasta ahora. Hasta ahora. Dos veces a los frenos. Sigue. ¿Y luego qué pasó? Voy a decírselo a tu papá. Y miré debajo del coche y había un charquito de líquido de ese para frenar. Gracias por avisarme, Bernabé. Parece que he tenido suerte. Yo no noté nada raro en el coche mientras venía para casa. Habrá que avisar a Jesús cuando venga. Vale, tú no te preocupes. Yo le diré que lo lleve arreglado, ¿vale? Bernabé sigue. Cuéntamelo todo. Yo no cuidé del coche. No lo hice. Y os fuisteis y tuvisteis el accidente. De esa trato de detenerla, pero era tarde. ¿Cómo trato de detenerla? ¿De qué estás hablando? El coche no está. Ella se lo ha llevado y no tenía frenos. Peligro, mucho peligro. Pero no es posible. ¿Por qué iba a llevarse al modelo en el coche? No sé, pero tenemos que avisarla. Sí, sí, claro. Hay que llamarles. Sí, sí. Pero tu mamá no cogía el teléfono y tú tampoco. Seguro que ya era demasiado tarde. Y os chocasteis. Y Almudena se murió porque no cuidé del coche. Y César me dijo que era culpa mía porque me mandó a lavarlo y yo no cuidé del coche. No, Bernabé. No fue culpa tuya. No lo fue. Ahora quiero que te tranquilices. Y que olvides todo esto, ¿vale? Prepáralo todo para el viaje y no le digas nada de esto a mi abuela ni a nadie, ¿vale? ¿Vale? Te juro que estoy por irme con la abuela, el bebé y el tonto a la playa. Cogerme un patinete de esos y meterme mar adentro a pasar todo un día entero. Tranquilo, hombre. Tranquilo. ¿Pero cómo voy a estar tranquilo? Si... Hoy vas a asesinar a tu hija. A mi hija, a Miguel y a Irene. Lo sé. ¿Qué crees? ¿Que no estoy nervioso? Yo te veo muy entero. Pues no lo estoy. El plan es sencillo, pero si algo sale mal, no voy a tener una oportunidad tan buena como esta. ¿Y qué puede salir mal? Lo tienes todo bastante controlado. Lucía va a estar toda la tarde en casa, ya me lo he dicho. Pero hacer coincidir a Miguel a la hora prevista puede ser difícil. Miguel tendrá mucha curiosidad por saber lo que le tienes que decir. Seguro que acudirá a tu casa. Sí, eso creo. Te llamaré dentro de un rato y quedaré con él. Esta tarde, en cuanto llegue, le dispararé antes de que sospeche nada. ¿Y no te da cargo de conciencia matar a tus dos hijos? Ninguno de los dos es hijo mío. Lucía, porque siempre supe que era hija de Ernesto. Y Miguel, bueno, puede que tenga mis genes, pero yo no supe de su existencia hasta hace bien poco. No, Sebastián, no son mis hijos. Igual que a Irene tampoco se la puede considerar mi mujer. Bueno, pues parece que lo tienes todo muy claro. Sí. Ha llegado la hora de la verdad. En fin. Que Dios nos pille, confesaos. No creo en Dios. Mamá, el stop. Agárrate. Mamá, el stop. Agárrate. Cuidado. Agárrate. Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Tú la mataste. Asesino. Tú sabías que el coche no tenía frenos y aún así dejaste que mamá se la llevara. Ella fue tu estudia a pedirte las llaves. Y no le dijiste nada. Agárrate fuerte. 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 Diga. Hola Miguel, soy César Quintana. Hombre, César, ¿qué puedo hacer por ti? Ha pasado algo, algo muy desconcertante para mí. ¿El qué? Estoy empezando a tener recuerdos. Vaya, no sabes cuánto me alegro. Entre ellos, el recuerdo de que tú eres mi hijo. ¿Sigues ahí? Sí, sí. Tenemos que hablar. Por favor, sé que me odias y sé que piensas que soy una mala persona, pero soy tu padre y... No, tú no eres mi padre, en absoluto. Bueno, al menos tu padre biológico. Necesito que nos veamos, por favor. Te estoy diciendo que de ese tema no tenemos nada de qué hablar. Lo siento, César. ¿Y acerca de la muerte de Ernesto? Te espero esta tarde en el porche de mi casa, a las cuatro y media. Irene habrá vuelto ya a la oficina y Lucía va a comer con Sara. Estaremos los dos solos. Ahí estaré. Gracias. Adiós. Hola. Hola. Las gráficas están estupendas. Esta mañana estuve revisándolas con Jorge y todo va bien. Me alegro. ¿Tienes los ojos un poco hinchados? ¿Has llorado? No. Me he dormido mal, eso es todo. ¿Te has tomado la medicación? ¿Va todo bien en casa? Sí, doctor. Bueno, pues entonces dime qué es lo que te pasa. Porque te conozco y esta no es una visita solo de cortesía. ¿Me equivoco? Se trata de Rocío. Ya tengo los papeles y... Y quiero que te quedes con una copia. ¿Los papeles? Mi testamento. Lucía... No pongas esa cara, Gonzalo. Quedamos en que te iba a nombrar su tutor legal en mi testamento y es lo que he hecho. Si algo me pasa, quiero que proteja sus intereses. Ya te dije que no tenía ningún inconveniente, pero Rocío tiene un padre y... A Miguel también le podría pasar algo algún día. Es solo que me aterra la idea de que mi padre pudiera hacerse con la custodia de la niña. ¿Seguro que estás bien? ¿Has tenido alguna recaída? Ayer me hice una revisión completa y tú misma acabas de decirme que mis gráficas... ¿Entonces por qué estás tan nerviosa? Lo del testamento es solo por si acaso. Soy una enferma y... Quiero que mi hija quede protegida si me pasa algo. Es que... No sé, Lucía, me da la sensación de que hay algo más. No. Solo que mi abuela, Bernabé y Rocío se han marchado a la playa y... Ya los estoy echando de menos. Pues entonces... Déjame que te doy un abrazo. Creo que lo necesitas. ¡Gracias! 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 ¿Por qué hablas como si te fueras a morir? No me digas que es por tu enfermedad porque nunca lo has hecho antes. Debe de ser la luna. Esta noche hay un eclipse, ¿sabes? Puede ser que... Que eso me esté afectando. Bueno, pues te dejo. Tengo que hacer unos recados y se me hace tarde. Adiós. Adiós. Alberto está demasiado resignado. Me pone nerviosa no poder hacer nada. ¿Mientras no te culpes tú también de haber matado a Andrea? Pues lo haría encantada, pero no creo que cuele. Debes de ser la única que no tuvo motivos para matarla. Según me ha contado Alberto, Mati, Miguel y Gonzalo tuvieron muchos más motivos, incluso que él. Espero que el plan de Mati funcione. Tengo mucho miedo de que les pueda pasar algo. Nadie merecería ir a la cárcel por esto. Tranquila. Todo se arreglará. Desde que murió mi marido, yo no he salido con nadie y... Alberto es el primero y... Le quiero muchísimo. Mi hijo también le quiere mucho. Él también te quiere a ti. Y todo eso saldrá bien. Bueno, me tengo que ir. He quedado con Alberto y quiero aprovechar hasta el último minuto. Si le meten en la cárcel, le esperaré. Le apoyaré en todo y... Y le esperaré. ¿Ola sabe que Alberto le compró un anillo de compromiso? No. Él no se atrevió a decírselo. No quiere comprometerse con ella, si a lo mejor pasa una larga temporada entre rejas. Pobrecilla. Le quiere mucho. Sí. Espero que todo se arregle. Paula y Alberto ya han sufrido demasiado. Gracias por venir. De nada. No, Mati no está. Tenía que hacer una segunda declaración ante el juez por lo de Andrea. ¿Me llamabas para eso? No. En realidad te llamaba por Lucía. Esta mañana paso por el hospital y me he quedado muy preocupado. ¿Era por unas revisiones? ¿Por algo del corazón? No, no. Es... No sé lo que es. No me lo quiso decir. Pero está muy rara. Deprimida. La conozco muy bien y sé que me está ocultando algo. No sé, pensé que tú a lo mejor sabías de qué se trataba. Pero mentía, Miguel. Dije todo aquello porque pensaba que... Pues yo no miento. Me pidiste que te olvidara y yo sé exactamente lo que he hecho. Te olvidé. Ya no te quiero. No. No lo sé. No quiero preocuparte de yo también, Miguel, pero... Me da miedo... No sé, me da miedo... Que pueda cometer una locura. ¿De qué estás hablando? Me ha nombrado tutor de Rocío en su testamento. Sí, sí, eso me lo comentó. Ya. Pero es que esta mañana trajo copia de los papeles y no dejaba de decir que si a ella le pasaba algo, al menos la niña estará protegida. No sé, Miguel. Creo que está mal. Es como si hubiera perdido las ganas de vivir. Ya, comprendo. Ya sabes lo mala paciente que es y si deja de tomarse la medicación... Vale, vale, yo te prometo que hablaré con ella. Miguel, sé que no debería meterme en esto, pero yo sé que tú la quieres. Y estoy seguro de que ella sigue loca por ti. ¿Por qué no vas a su casa y le dices lo que sientes? Gonzalo, esas cosas no son tan sencillas de arreglar. Mati y yo pasamos siete años separados y míranos ahora. Tenéis una hija preciosa que os necesita a los dos. Deja a un lado el orgullo, inténtalo. Lucía está tan sola, Miguel. Y tú también. Todavía recuerdo el día que la iban a operar, que te encontré en su habitación dándole un beso. Vale, está bien, está bien. Ya te he dicho que hablaré con ella. Supongo que ya va siendo hora de que sepa la verdad. Está bien, Gonzalo. Gracias por... Gracias por todo. Nada. Ya verás que vino tan rico. Sacaré un aperitivo, me visto y en media hora comemos. No me quedo, lo siento. ¿Por qué? Tengo cosas que hacer en casa. Y además no me siento bien. Ya te llamaré. ¿Cuándo? Ay, Marina, no te pongas pesadita, ¿vale? Tengo un día fatal. Hasta luego. ¿Tienes llave, no? Pues entra y recoge lo que se te haya olvidado. He esperado a que César se marchara para decirte unas cuantas cosas. Mira, Irene, no tengo ganas de bronca. Date prisa. César todavía no ha entrado en el coche. Así puede acercarte a la editorial. No va a la editorial. Va a casa a comer con su hija. Bueno, y conmigo, claro. Porque yo soy su mujer. Pues insisto, date prisa. Si no, el taxi te va a salir carísimo. He traído mi coche. ¿Qué quieres? César te engaña. Te engaña igual que a mí desde hace meses. ¿De qué estás hablando? Que no es tan nésico. Claro. Tú ya lo sabías, ¿verdad? ¿Te diste cuenta de que todo era teatro y ahora volvéis a cortaros juntos? ¿Qué ves en él? ¿Y tú? Llevas años colgada de su sombra. A mí, por lo menos, me desea. ¿A ti? No. Él desea otra cosa. Tú solo eres... un sucedáneo. ¿Qué dices? Mírate. Él te ha ido moldeando poco a poco para que te parezcas a ella. ¿El mismo pelo? ¿El mismo perfume? ¿La ropa? ¿A quién crees que desea? A ti, no. Desde luego. No dices más que tonterías. Esa Lucía a la que quiere meterle mano. Siempre ha deseado a su propia hija. Ese camisón también te lo ha regalado él, ¿verdad? Lucía tiene uno igual. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Qué sacas con esto, eh? Advertirte. Aléjate de él. Márchate de aquí. O acabará destruyéndote. ¿Te preocupas por mí? No. No. Pero me estorbas. No te creo. No creo ni una sola palabra de lo que dices. César y Lucía mantienen una relación incestuosa. Siempre que come con ella, se acuestan juntos a dormir la siesta. ¿A qué es repugnante? No sabes lo que dices. César la observa con cámaras ocultas. Una de ellas la tiene en el aplique de la pared de su habitación. Le gusta mirarla cuando se cambia. Luego sale hacia la casita de Lucía y se acuesta con ella. ¡Basta ya! ¡Fuera de mi casa! No dices más que estupideces. ¿Qué ganas con todo esto? Quiero que César se quede solo. Quiero verlo enfermo, humillado y solo. ¡Lárgate! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Está loca, Ernestito. Completamente loca. Te he preparado unos macarrones gratinados para chuparte los dedos. ¿Qué te pasa? Esta mañana me llamó César Quintana. ¿Y qué te ha dicho? Quería decirme que ha recordado que soy su hijo. ¿Cómo? Lo que te digo. Me ha llamado para decirme que quería hablar conmigo, que ha recordado que soy su hijo y quería hablarme también de la muerte de Ernesto. Bueno, ¿y tú qué le has dicho? Pues nada. Que esta tarde nos vemos. Hemos quedado allí a las cuatro y media. Cuidado, Miguel. A ver si va a ser un encerrón. Ah, vale, sí. Pero tendré que arriesgarme, Emilio. Ah, pero ¿seguro que es buena idea? De entrada ya sabes que César miente. Nunca ha estado amnésico. Mira, no sé si es buena idea, pero tendré que... tendré que ir. Lo que está claro es que necesito pruebas y solo me las puede dar él. ¿Siguen sin estar interesados en ninguna parte? Sí, están muy interesados en la historia, pero nadie quiere meterse en una demanda contra el gran César Quintana. Al menos en los referentes, que es un asesino. Bueno, comprendo. Pero antes de ir a ver a César, tengo que hablar con Lucía. ¿Para qué? Voy a decirle que somos hermanos. César siempre ha querido que yo me parezca Lucía. Al principio pensé que era un juego. Pero Irene tiene razón. La desea de forma morbosa. Claro. Como ella no es su hija. César me pidió que me peinara como ella. Me regaló un collar de esmeraldas igual que el de ella. Me dio este camisón, que era de ella, y por eso me quedaba pequeño. Pero bueno, ¿quién se ha creído que es? Y todo este tiempo he estado observándola. Ahora entiendo por qué cerraba el mueble con llave. Pervertido asqueroso. Se va a enterar de quién es Marina Dorado. No. 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 Es muy importante que no entreguen el paquete hasta las seis. No se preocupe, a las seis estará en su destino. Pero no antes, ni antes ni después. A las seis, no hay problema. Muchas gracias. Adiós. Gonzalo me comentó que Lucía estaba muy rara. Me preguntó si yo sabía por qué y le dije que no. Pero claro que lo sé, Emilio. Yo la he estado humillando todo lo que he podido. Le hice daño para obligarla a que me olvide. Pensé que diciéndole que éramos hermanos iba a darle un ataque. Pero yo no me puedo guardar esto para siempre. Has tomado la decisión correcta. Lucía tiene derecho a saberlo. Sí. ¿Y cómo se da una noticia así, Emilio? Pues no tengo ni idea. Sé que hoy va a comer a casa de Sara y de Salva. César me lo dijo. Iré allí y hablaré con ella. Se lo contaré todo. Después iremos a ver a César. No puedo esperar a Emilio. No me puedo arriesgar a que su padre se lo cuente de la peor forma posible. Oye, ¿y tú has dicho que has hablado con Gonzalo? ¿Qué te ha dicho de ella exactamente? Nada. Que está destrozada. Me dijo que no hacía más que hablarle de su testamento. Y de su propia muerte. Rosa, llévate el mío también. No tengo hambre. ¿No le ha gustado? Sí, sí. Es que estoy un poco desganada. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? No, no, no es nada. Estaré incubando algo. Eso será que la abuela y Rocío te están pegando el catarro. Lo que deberías hacer es echarte una buena siesta. Aprovecha ahora que estás sola para descansar. Sí, me parece una buena idea. Voy a tomarme una pastilla para dormir y echarme una larga siesta. Mañana será un día difícil con la rueda de prensa. No entiendo por qué está todo el mundo tan nervioso con esa rueda de prensa. Si solo es un libro de cocina. Nunca se sabe. A veces de las presentaciones menos importantes salen las noticias más inesperadas. Acuérdate de cuando papá anunció que iba a volver a escribir. Ese día presentábamos un libro infantil. Sí, es cierto. El pobre autor se quedó chafado con la atención que te dedicaron. Andalucía, ve a echarte a esa siesta. Irene y yo daremos nuestro paseo y luego me paso a ver cómo estás. Vamos, querido. Y de postre, helado. Qué buena idea. Estaba todo riquísimo. Me encanta que me cuides. Es que hoy estoy contento. Pues vaya. Pensaba que estabas contento todos los días. Es que he hablado con Miguel. ¿Cuándo? Esta mañana. Le llamé para hablar seriamente de Lucía. No deberías meterte en eso. ¿Por qué? Los dos si quieren, estoy seguro. Y creo que he convencido a Miguel para que hagan las paces. Me prometió que hablaría con ella. Eso sería fantástico, pero Miguel es muy orgulloso. Yo también traté de convencerle de que intentara arreglar las cosas con ella, pero... No, pero yo soy mucho más persuasivo que tú. Además, Miguel se quedó preocupado con lo que le dije. Hoy Lucía vino a verme y la anoté muy rara. ¿Cómo de rara? Me trajo una copia de su testamento. Pues sí que estás rara, ¿sí? Hay que ver. La verdad es que yo soñé con una vida así. A tu lado. Me imaginaba a mí misma contigo dando largos paseos por el campo como este. Hablando de nuestras cosas. Siendo felices. Tu deseo se ha hecho realidad. ¿De verdad lo crees? Claro. Somos muy felices. Sí. Seguro que tú eres muy feliz. Pero yo no. ¿Qué quieres decir? Que todo se ha acabado entre nosotros. Que ya no me vas a comprar más con miserables pendientes de perlas ni con ramos de flores. He desperdiciado mi vida junto a ti. Pero se acabó. Hemos llegado al final de esta historia. No sé de qué me estás hablando. Sé que no estás amnésico. Sé que te has reído de mí. Y de todos los que te conocen. Vamos a abrirte la maldita puerta. ¿Señor? No. Señor... Señor... No. ¿Era verdad? ¿Miras a tu hija cuando se desnuda? Vamos, Lucía, lo has hecho un montón de veces. Cálmate y abre este maldito mueble. Menuda sorpresa te vas a llevar cuando veas que yo no soy Lucía. Eso sí, voy a oler como ella, depravado asqueroso. Irene, tranquilízate. No me da la gana. He dicho que esta vez no me vas a convencer. Le voy a decir a todo el mundo la verdad. Aunque me destruya a mí misma, la van a saber todo. Quiero verte enfermo y humillado ante todo el mundo. Bueno, basta. No vas a decirle nada a nadie. Porque aquí acaba nuestro matrimonio. Voy a matarte con tu propia pistola. ¿Así que la tenías tú? Sí. ¿Te meterán en la cárcel? No. Porque te habré matado en defensa propia. Hace unos minutos, en un ataque de locura, asesinaste a Lucía y a Miguel. E intentaste matarme a mí. Amenazándome con el arma, me trajiste hasta aquí. Fortejeamos y te disparé con tu propia pistola. Yo la he matado a Lucía. ¿Qué estás diciendo? No, no la has matado. La voy a matar yo dentro de unos minutos. Y luego mataré a Miguel. Después, le entregaré a la policía las pruebas de que tú también asesinaste a Loreto. Y me creerán. Estás loco. No tienes pruebas. La conversación que tuvimos en mi estudio, la grabé en vídeo. Lo confesaste todo, querida esposa. No es posible. Bueno, basta. Ya me he cansado de darte explicaciones. Y mira, hasta tengo suerte. El aire sopla del sur, así que nadie va a oír los disparos. ¡No! No, Lucía no está aquí. César me dijo que venía a comer con vosotros. Pues tiene que estar confundido. De hecho, Lucía me dijo que no podíamos vernos hoy porque tenía que hacer unas cosas muy importantes en su casa. Y estaba bastante misteriosa. Qué raro. Dime, Emilio. Miguel, oye, mira, es que ha pasado algo muy raro y creí que debías saberlo. Acaba de llegar un sobre de Lucía. ¿De Lucía? ¿Y por qué es raro? Pues porque el mensajero tenía orden de entregarlo a las seis de la tarde. Lo que pasa es que el chaval tenía una muela picada y ha tenido que ir de urgencia al dentista. Y por eso lo ha traído antes de tiempo. Vale, dale, dale. Ábrelo. Voy. Oye, la muela, pobre, le dolía horrores. Me ha dicho que me lo entregaba antes de tiempo porque la gente nunca se ha quejado. Se quejan cuando lo entregas tarde. Mira, ya está. ¿Y qué es? Pues parece una novela. Luna negra. Vale, vete al final. ¿Está terminada? Sí. Sí, sí, está terminada. Oye, aquí hay una nota. ¿Qué pone? Miguel, si me pasa algo, ve al estudio de mi padre y saca la cinta de vídeo del mueble. Ahí tienes la prueba que buscabas de qué es un asesino. Miguel, ¿qué pasa? Pues llámoslo, ¿eh? ¡Fernando! Soy Miguel, ¿qué haces? Oye, Fernando, ¿no es ese policía amigo de Mati? No sé, hay más Fernandos. No tiene por qué ser ese, ¿no? No tiene por qué es una enfermedad. No tiene por qué wasnos. ¡Ay, malditos aparatos! Vamos. Bien, ya está. ¿Esa soy yo? ¿Qué es esto? ¿Una grabación? No, no. Esto no es una cinta. Es Marina. Pero Marina, ¿qué haces ahí? No, la va a matar. ¿Lucía? ¿Lucía, estás dormida? No te pierdas los últimos capítulos de Luna Negra. ¿Cuánto me enloqueces? ¿Cuánto te deseo? ¿Cuándo estamos juntos? ¿Cuándo somos dos? Es la luz que me guía en la oscuridad del día. Siempre estás a mi lado, ahora lo sé. Es el poder del amor. Cuando tengas frío, cuanto más te atrapas.